Música Matemáticas, primer grado, bloque 3, 30, ecuaciones 3, resolución de ecuaciones. Emma, ¿qué buscas en la computadora? ¿Recuerdas este tipo de ejercicios en los que tenemos que buscar el valor que faltaba para resolver la operación? Busco eso. No, no recuerdo. ¿A cuál de todos los ejercicios te refieres? Por ejemplo, 7 más un valor cualquiera igual a 12. O bien, 5 por 2 igual a 5 más cualquier número. ¡Claro, ya sé! Estás buscando ejemplos similares a ecuaciones. Pero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad en la que hay una o varias incógnitas con un valor numérico desconocido. Esta igualdad debe establecerse entre dos expresiones algebraicas. Dichas incógnitas se representan con una variable, es decir, cualquier letra del alfabeto. Nuestra tarea es hallar dicho valor desconocido de modo que encontremos la igualdad. En el siguiente ejemplo, x es la incógnita y la igualdad, 30. Dada la misma igualdad, 3x más 12 igual a 30. Nuestro primer paso será despejar la variable x, es decir, pasar del otro lado de la igualdad todas aquellas expresiones que afecten a nuestra incógnita. Siempre con la operación contraria. Es decir, lo contrario de la suma es la resta. De la resta, la suma. De la multiplicación, la división. De la división, la multiplicación. En este mismo ejemplo, ¿qué afecta a la variable x? El número 3 y el más 12. ¿Qué operaciones efectúan cada una de estas cifras a nuestra incógnita x? ¡Correcto! El 3. Por no tener ningún signo matemático intermedio con la variable x, se considera que es un coeficiente. En otras palabras, está multiplicando. Y el más 12 es una suma. Por ende, la expresión algebraica que resulta después de pasar del otro lado de la igualdad las cifras localizadas es... x es igual a 30 menos 12 entre 3. Como el 30 estaba del otro lado de la igualdad y no afectaba a nuestra incógnita, conservó su valor y posición. Más 12 pasó como menos 12. Y el 3, que multiplicaba a nuestra incógnita, ahora se coloca como divisor. Comencemos a resolver las operaciones. 30 menos 12 es igual a 18. Y el 3 como divisor se conserva. 18 entre 3 es igual a 6. Es decir, x vale 6. ¿Cómo sé que mi resultado es correcto? Es muy sencillo. Comprobemos dicha igualdad sustituyendo el valor de x que obtuvimos en la ecuación original. Colocamos nuestra ecuación original. Sustituimos nuestra incógnita x con el valor que obtuvimos. Efectuamos las operaciones correspondientes. 3 por 6, 18, más 12. El resultado es 30. Por tanto, 30 es idéntico a 30. Es decir, nuestra igualdad fue resuelta de manera correcta. Ahora, pasemos a otro tipo de ecuación. Dada la expresión 18k más 30 es igual a 10k más 46, nuestra tarea será encontrar el valor de k para que se cumpla dicha igualdad. La incógnita k se repite en dos ocasiones y se presentan dos expresiones con números enteros. ¿Qué podemos hacer si son términos semejantes? El siguiente paso es simplificar los términos semejantes y aplicar la regla de la suma de signos. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación de manera simplificada, despejemos la incógnita. Por consiguiente, k es igual a 2. Ahora, comprobemos la igualdad sustituyendo el valor de k en la ecuación original. Hacemos las operaciones correspondientes de modo que 66 es idéntico a 66. Es decir, nuestra igualdad fue resuelta de manera correcta. Con base en lo explicado en este video, te invitamos a poner en práctica lo aprendido. Resuelve los siguientes ejercicios. Por eso me gusta platicar contigo. Siempre me ayudas a comprender la información que vimos en clase. Es que me emocionan mucho las matemáticas. Descubres todo un universo en ellas. Gracias. 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 Gracias por ver el video